Continúan los cuestionamientos al ministro secretario general de la presidencia Jorge Insunza debido a las asesorías que prestó Codelco este viernes se sumó la denuncia de la UDI por haber emitido desde su consultora informes al grupo minero privado Antofagasta Minerals mientras presidía la comisión de minería de la Cámara de Diputados. Queremos andar en este tema y para eso estamos con el diputado de la UDI José Antonio Kast. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué le parece a usted? ¿Cuál es su primer diagnóstico y por qué le realizan esta denuncia hacia el ministro Insunza? Bueno, el ministro hace un tiempo atrás de una entrevista para un medio de comunicación digital y ahí él dio a conocer las empresas a las cuales él asesoraba. Y ahí nosotros hicimos un cotejo de información y vimos que habían dos empresas familiares, como ustedes decían al inicio, que le daban mucha asesoría a empresas multinacionales. Y ahí nos surgió la duda por qué una empresa familiar, que no debe tener demasiada expertise, que no es alguien conocido en el mercado, le da asesoría a tantos entes públicos como CODEL, COENAP, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Relaciones Exteriores, de distintos ámbitos, y a tantas empresas privadas como, por ejemplo, el Banco de Chile, Antofagasta Minerals, tengo aquí Imaginación, una serie de empresas a las cuales les da servicios, presta servicios de información y consultoría. Bueno, la duda es por qué una empresa tan pequeña es solicitada por multinacionales. Y hay una duda legítima que nosotros planteamos. Dijimos, mire, sería muy importante que el ministro transparente qué tipo de informes y en qué condiciones lo hacía a las distintas entes públicos y privados y que los exponga. Y le dijimos, sería bueno que así como el gobierno le puso un plazo a Carabinero para hacer un informe, que el ministro dentro de los 24 horas siguientes explique esto. El ministro habló y dijo que iba a subir estos informes a su página web personal. Estamos esperando ver cada uno de estos informes para evaluar y poder decir, mire, aquí hay tantos expertos detrás, porque una empresa consultora debería tener expertos en algunas áreas para poder asesorar a ministerios, poder asesorar a empresas y también a campañas políticas, porque esta empresa también se dedicaba a hacer campañas electorales para los alcaldes y concejales del PPD. Vamos a escuchar las palabras del ministro Insunza y luego seguimos en esta conversación. Y a partir de esa información, insisto, hecha pública por mí, es que el diputado Kass, principalmente de la UDI, ha levantado este cuestionamiento, que para que seamos francos lo que busca es generar un empate espurio. Yo no me voy a prestar para eso, pero al mismo tiempo puedo aquí concurrir con ustedes con toda la transparencia y la conciencia tranquila de la eticidad de cada uno de mis actos. Yo, Codelco fue uno de mis clientes, y Codelco es una empresa que a mí me importa, porque es la principal empresa del país. Pero al mismo tiempo, creo yo que parte de la fortaleza de Codelco se construye a partir de que exista una fiscalización exigente. Y ustedes pueden ver en las actas de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados que yo no solo despaché cada uno de los oficios de fiscalización, sino que también todos ellos concurrieron con mi voto. Así lo pueden corroborar los diputados de la UDI, que son parte de esa comisión. Consultenlo ustedes con el diputado Isacor, con Sergio Gaona, con Felipe Ward. Ellos fueron testigos directos de esa colaboración inmediata mía en esos actos de fiscalización. Yo les quiero decir en esto bien categórico. Nada, nada, nunca a mí me ha condicionado mi libertad de juicio y mi libertad de opinión. Y menos lo va a hacer la presión que quiere establecer el diputado Casas. Muchísimas preguntas se descuelgan desde esta declaración. En primer lugar, ¿usted buscaba un empate, como ha señalado el ministro? Mire, el gobierno desde el año pasado nos acusa de buscar la teoría del empate. Aquí no hay teoría del empate y menos espulio. Aquí la ley pareja no es dura. Ese es el dicho que debería aplicarse. ¿Y eso se ha aplicado en otros casos? ¿Usted siente que eso se ha aplicado? No, no. Creo que en ninguno de los casos se ha aplicado. Porque en general, del área que miremos, no ha sido la ley pareja. Pero volvamos a este tema. Porque el ministro también lo que señala es que él colaboró con todas las fiscalizaciones. Pero sí es su deber, sí él es presidente de la comisión. O sea, sería muy raro que el presidente de la comisión diga no voy a mandar el oficio de fiscalización. Si lo que nosotros cuestionamos es que él como presidente tiene reuniones con ministros, tiene reuniones con las empresas y en paralelo emitía informes. Y no estoy hablando solo de Codelco. Porque él siendo presidente de minería, trabajó también mucho tiempo para Antofagasta Minerals. Por lo tanto, él tiene información que otros chilenos no tienen. Por lo tanto, él no debió haber sido presidente de la comisión. Él no debió haber estado en esa instancia. O no debió haber tenido sociedades con su mujer y brindar asesorías. Yo creo que él tiene toda la libertad de tener sociedades y hacer asesorías y todo. Pero aquí se da la condición de tener una situación privilegiada de información como presidente de la comisión. Y él al menos debería haber informado que él se dedicaba a las asesorías mineras para ser luego presidente de la comisión de minería. Pero hay otra situación que es más compleja. Que él, por varios años, desde el 2007 hasta el 2014, le emite informes a Antofagasta Minerals. Y en Antofagasta, la ciudad de Antofagasta, hay una situación medioambiental compleja. Y la Cámara de Diputados generó una comisión investigadora para ver los permisos ambientales que se le habían otorgado a esta empresa para poder acopiar un cierto material en una bodega. Bueno, uno lo que cree es que van a ir ahí los diputados de medioambiente, de salud, uno, ¿cierto? Quizás algunos de minería. Pero yo no habría esperado que el ministro hubiese sido parte de esa comisión investigadora. Porque se incorpora una comisión investigadora para fiscalizar a un cliente suyo. ¿Y cuál fue el informe final? El informe no se ha emitido. Ah, está bien en curso. Entonces, lo que yo cuestiono es que él debería haber planteado en la primera sesión de la comisión investigadora esta incompatibilidad. Al menos él se debería haber inhabilitado o haber avisado. Miren, yo creo que no debería ser parte de esta comisión investigadora porque se va a investigar los permisos que se le otorgaron a un cliente que yo tuve por muchos años. Entonces, ahí también hay una discusión que se dio cuando él fue presidente de la comisión investigadora de Codelco. Él dice, Codelco me importa. Bueno, a todos nos importa Codelco. Y nos importa cómo gasta los recursos Codelco. Y por eso, en este informe nos llamó la atención el que emitió Codelco, donde se nos dice que le entregaron muchos recursos a muchas personas vinculadas a la política. A Esteban Valenzuela, a Jorge Insulza, con su sistema de consultores, ¿no es cierto? A Denis Pascal, a Renan Fuentealba. Bueno, a mí me importa Codelco. ¿Por qué Codelco, una multinacional, tiene que recurrir a empresas familiares para pedir informes? Esa es la duda que él nos tiene que aclarar. Así como le importa a Codelco, bueno, muéstrenos todo. Y por eso estamos esperando que levante los informes y nos diga esto es lo que le entregamos y que la opinión pública juzgue. Y una vez conocidos los informes, y que usted espera que sean 24 horas, pero eso... No, bueno, él ya habló dentro de las 24 horas. Claro, el mismo ministro dijo que no se va a dejar presionar... Está bien, pero ya dio un punto de verse. Pero una vez conocidos estos informes, ¿eso lo deja satisfecho o usted espera otros actos por parte del ministro? Es que cuando nosotros conozcamos los informes, vamos a poder analizarlos. Cuando nosotros conocimos parte de los informes del ministro Peña y Lillo, quedó en evidencia que no eran informes reales. Bueno, queremos conocer los informes para ver si eran reales. ¿Usted tiene dudas? Tengo legítimas dudas. Eso es lo que queremos que se aclare. Por eso es importante que los publicite. Y creemos que las empresas públicas tienen que tener mayores controles. ¿Pero usted tiene dudas de que los informes no se hayan hecho? No sé si los informes se pueden haber hecho, pero los informes de Peña y Lillo se hicieron. Pero fueron un copy-paste. Fueron cortar y pegar. Entonces, él va a cobrar 3 millones de pesos por hacer un resumen de noticias que hoy día está en todos los portales. Ustedes tienen un portal de resumen de noticias. Él dice, bueno, yo hago un resumen de noticias. Voy a pagar 3 millones todos los meses. ¿A cuántas personas para que me hagan lo mismo? Eso es lo que yo cuestiono, sobre todo en las empresas públicas. Y en las empresas, porque son de todos y a todos nos importan. Y en las empresas privadas, lo que yo cuestiono es separar la situación de él, como presidente de la Comisión de Minería, y como integrante de la Comisión Fiscalizadora Medioambiental de Antofagasta. ¿Y qué le parece el tono que elige el ministro para responder precisamente a este emplazamiento que hace usted cuando habla que hay eticidad en cada uno de sus actos y que esto parece un empate espurio por parte suya, en este caso de la UDI? Bueno, él puede usar el tono que quiera. Yo lo que busco es que se transparente la información. Yo no me quedo en el alza de voz, en la molestia moral que él pueda expresar, el golpear la mesa. No, yo quiero algo muy sencillo. Que él exhiba los documentos y que nos explique por qué fue miembro de una comisión que fiscalizaba actos vinculados a una empresa para la cual él trabajó. Yo no soy el único que no le cree. ¿Usted no le cree entonces? A ver, no le voy a creer cuando vea los informes. O le voy a creer cuando vea los informes. Ah, que usted dijo recién que no le cree. Sí, fue muy rápido. Lo que pasa es que en general lo que quería expresar era que la gente ya no le está creyendo este goteo de información que entrega el gobierno. Cuando uno pregunta por la pre-campaña, la gente no le cree a la presidenta que no hubo pre-campaña. Pero a lo que iba es que cuando él nombra al ministro, el diputado Fidel Espinoza, que es diputado del Partido Socialista y que eventualmente puede llegar a ser presidente de la Cámara de Diputados, dice, el lobby de Correa parece que se instala, instala sus cuestes en la moneda. Siento que esto es simplemente inaceptable. Ya, eso fue un tuit del diputado Espinoza cuando asume... Asume él como ministro. Y aclarémosle específicamente por la participación que tuvo en Imaginación. Y él, a Imaginación, le facturaba a través de este sistema de consultores, que es una empresa consultora, pero que además hacía campañas políticas, porque el PPD le pagó 400 millones de pesos a esta empresa por hacer calendario para concejales y alcaldes. Entonces, yo creo que él tiene que transparentar todo. Y si la presidenta se da cuenta de que aquí las cosas no calzan, como no calzaron con Rodrigo Peña y Lillo, si no calzaba el discurso con los hechos, bueno, tendrá que buscar un camino de acción la presidenta para enfrentar esta situación. Bueno, vamos a ponernos en un caso hipotético. No conocemos los informes, el ministro dijo que los iba a transparentar y que es, de alguna manera, lo que ustedes solicitaron. Pero, si es que a usted no calzaran estos informes que emite esta sociedad familiar en la cual participa el ministro Insunza, usted dice que esperaría un gesto de la presidenta y lo iguala a la situación que tuvo que vivir el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo. ¿Usted hubiera esperado en este caso que la revisión que hicieran en este cambio de gabinete fuera exhaustiva por parte de la presidenta? O sea, yo hubiese esperado que hubiesen hecho esta revisión... Estoy hipotético. Sí, hubiesen hecho esta revisión previo a nombrar a alguien. O sea, yo creo que cuando ya estamos en la crisis que estábamos, se produjo toda la demora que se produjo en el cambio de gabinete, todo el mundo esperaba un cambio de gabinete, un cambio de acción para darle un nuevo aire, bueno, estamos con el mismo problema que estábamos antes. Porque estamos con la duda sobre la mesa respecto de la persona que tiene que ver la agenda legislativa. Este no es cualquier ministro. Este es el ministro que tiene que relacionarse con el Congreso. Por lo tanto, si hay diputados del gobierno que cuestionan su presencia en el Congreso, hay diputados de la oposición que tenemos legítimas dudas de que esos informes sean efectivos o que sean reales, ¿no es cierto?, o que sirvan para algo, bueno, no creo que sea el mejor interlocutor gobierno-Congreso alguien que está siendo cuestionado por distintos sectores. Bueno, por lo pronto hay que esperar los informes. En eso estamos. Claro. Pero aprovechando su paso por CNN Chile, usted ya deslizaba algo respecto a la precampaña. Yo quisiera preguntarle también su opinión respecto a lo mismo. Usted ya indicaba que también tiene dudas respecto de si es que la presidenta conocía o no del movimiento que ocurría previo a su llegada a nuestro país. La presidenta habló esta semana y lo hizo con una radio donde ella señaló que efectivamente no sabía desde dónde venían los dineros que pensaba que los viajes, por ejemplo, de Rodrigo Peñalillo eran financiados por el Partido Socialista y el BPD. ¿Usted entró en sintonía? ¿Le crea a la presidenta? No. No le creo. Porque, a ver, ella dijo que no sabía bien qué es lo que hacía Giorgio Martelli. Giorgio Martelli fue su administrador electoral en la campaña anterior. Rodrigo Peñalillo fue su mano derecha permanente. Entonces, no calzan las cosas. El señor Rosenbluth era su recaudador de recursos y amigo personal de ella. Entonces, no calza. O sea, cuando ella dice, mire, yo no sabía lo que está pasando. Bueno, si ella fue candidata a presidenta, ella tiene que ejercer un liderazgo sobre su círculo más cercano. Yo no estoy diciendo que ejerce un liderazgo sobre los brigadistas. Estoy hablando de su círculo más cercano. Después ella dice, mire, esto lo vio el BPD y el Partido Socialista. Y sale el expresidente del Partido Socialista y nos dice, mire, yo no tengo nada que ver con lo de Rodrigo Peñalillo. Y lo deja caer. Bueno, entonces, ¿por qué dice PS-BPD? Debería haber dicho solamente BPD. Ella es Partido Socialista. Bueno, al final las cosas no calzan. La gente termina por desilusionarse. Ella tiene una simpatía natural, ¿no es cierto?, que es atractiva a las personas. Pero hoy día nos damos cuenta que eso no basta. Necesitamos a alguien que sea eficiente en el manejo del país, que sea preocupado por los problemas. Sale afuera y tiene que hablar de corrupción. El expresidente Piñera salía y hablaba del crecimiento de Chile, del empleo, de la balanza, de muchas cosas. Nosotros perdimos, sí, por falta de empatía. Ella ganó por mucha empatía. Y ahora hay actos que son públicamente conocidos por lo demás. Ah, efectivamente. Porque yo también quisiera preguntarle por la situación que enfrenta el senador de la UDI, Jaime Orpiz, y específicamente la UDI también, este esfuerzo que hace para que no sea llevado por una arista y más bien por otra de las aristas y estos pagos que vienen de corpesca. Y de alguna manera, en lo estrictamente ético, también hay una situación ahí respecto de que si es que él se debió haber inhabilitado en el momento que se veía la cuestionada ley de pesca y otros temas más. Sí, es una situación muy compleja. Yo conozco a Jaime Orpiz, conozco su trabajo legislativo, social y político. Y él está en sede judicial. Él está hoy día con un proceso judicial abierto. Y nosotros lo que hemos dicho es que cualquier militante en la UDI tiene derecho a un juicio justo. Y ya estando frente a un fiscal, lo que nosotros esperamos es la sanción de un juez. Porque solamente por un fiscal uno no es condenado, uno es condenado por un juez. Por lo tanto, si hay que formalizado, usted señala que de alguna manera la militancia en la UDI tiene que permanecer y todo lo demás. Nosotros esas líneas las fijamos el año pasado cuando pedimos disculpas públicas por hechos que afectaban a militantes de la UDI. Hicimos propuestas y renunció a nuestro presidente nacional. Y en el caso de Jaime Orpiz, lo que decimos ahora es que ojalá el caso de Jaime Orpiz lo tome también el fiscal nacional. Porque el fiscal Gajardo, lamentablemente, en este tipo de situaciones, no nos da la certeza de la transparencia. ¿Y por qué se entrega a Sabato Chaguán y no a Carlos Gajardo, que finalmente ha liderado la investigación de Penta? Porque cuando hemos visto cómo se lleva el tema de Martelli, no se filtran las cosas. Cuando vimos las cosas de Penta, se filtraba todo. Actos reservados terminaban en los medios de comunicación al día siguiente. Y yo valoro el trabajo de la prensa, pero claramente para llegar a un acta reservada necesito a alguien que me la entregue. ¿Y usted cree que es responsabilidad del fiscal Carlos Gajardo que se haya filtrado esos datos? La responsabilidad del fiscal Carlos Gajardo es resguardar los antecedentes que hay en una causa judicial que está siendo investigada de manera reservada. Veamos, por ejemplo, lo que le pasó al señor Velasco cuando van a su casa y allanan la casa. Fue un reality. Veamos cómo se comportó el fiscal de Rancagua cuando va y allana la casa del hijo de la presidenta. Yo espero que a todos le apliquen la misma regla, ley pareja. Yo espero que los fiscales actúen con prudencia, con responsabilidad, como lo ha hecho el fiscal de Rancagua, en silencio. Esa es la labor del fiscal. El fiscal no tiene por qué estar poniendo Twitter respecto de las decisiones que él va a tomar y de lo que él piensa. El fiscal es un ente administrativo de justicia y tiene que darle garantías a todos. Él es un persecutor, sí, pero incluso al que persigue tiene que darle garantía. Por eso nosotros fijamos nuestra línea en el juez, que es el que nos da a nosotros garantía, que tiene que ver. ¿La fiscalía no le da garantía? Nosotros lo que hemos dicho es que parte de las acciones de la fiscalía no nos dan la suficiente garantía de que esto sea parejo para todos. Y por eso lo que hemos planteado. Ojalá que los procesos que vengan los lleven como lo ha llevado el fiscal nacional, el caso del señor Martelli. El señor Martelli ha declarado tres días, va a declarar un cuarto día y no se sabe nada de lo que ha declarado. Todas las otras diligencias reservadas que se hacían antes, todas se sabían. Y eso no puede ser. Por lo tanto, usted, insisto, ¿el fiscal Carlos Gajardo no le da esa garantía? Hoy día, y por lo que conocemos de las actuaciones que ha tenido, no nos da esa garantía. Si se las da Sabas Chaguán. O sea, creemos que Sabas Chaguán impuso una norma que debiera aplicársela a todos los fiscales. Si Sabas Chaguán, el fiscal nacional, nos dice, mire, de aquí para adelante, las actuaciones del fiscal Gajardo van a ser reservadas como corresponde, no hay problema. Pero que sea así. Bien, pues, bueno, hemos conversado de hartos temas, bastante complejos por lo demás para el mundo político, pero también hay un tema bastante complicado y que tiene que ver con la educación. Y solo quiero preguntarle, porque el Colegio de Profesores ha ratificado, hace pocos minutos atrás, el paro indefinido, un paro que mantienen a lo largo de esta semana, pero además han votado solicitar el retiro del proyecto de carrera docente, de alguna manera mostrando este divorcio que hay entre las negociaciones del Mineduc y el Magisterio. Y quiero conocer su visión también respecto a este tema. Lo primero creo que el paro es el peor camino para Chile. O sea, cuando uno recorre los colegios municipalizados y ve lo que viven las familias que no pueden dejar a sus hijos en los colegios porque están los profesores en paro, uno entiende por qué todo el mundo se va a dar la educación particular subvencionada. Entonces, lo que ellos dicen defender que es la educación pública es lo que están perjudicando más. Y lo segundo es que para algo existe el Congreso. A ellos les podría gustar o no la representación que hoy día existe en el Congreso, pero son actores de este país y tienen que también poner sus puntos de vista frente a una mesa que elabora un proyecto de ley. Que todo lo que quieren lo pongan en un documento, lo lleven al Congreso y eso lo vamos a votar. Lo que nosotros hemos planteado es que tiene que haber una mayor retribución a la labor de profesores, sí. Mayores ingresos, mejores condiciones de trabajo. Todo eso creemos que es razonable. Pero también es razonable que nosotros le podamos decir a los profesores que tienen que evaluarse y que sepamos que un profesor realmente transmite conocimientos a un alumno. No solamente que se para adelante una pizarra, ¿no es cierto?, y pasa la materia y no se aprende nada. Entonces, creo que el colegio de profesores tiene que tener una actitud mucho más responsable, mucho más comprometida con este país, como lo tienen los profesores en general. Yo estoy hablando más del colegio de profesores, que es un ente mucho más político que lo que yo veo en los profesores que se esfuerzan cada día en hacer su pega. Diputado José Antonio Casta, gracias por acompañarnos esta tarde en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes.